He visto a la senadora enfrentarse a Gustavo Petro, es que ustedes hacen unos buenos debates senadora, de hecho Gustavo Petro a quien no sorprendemos en ninguna mentira que sea corroborable porque ni siquiera las mentiras le salen bien, partiendo de que solamente dice falsedades se alimenta de falacias, alimenta a su gente de falacias y el otro día él ha tratado a usted de terrateniente no, élite blanca de la élite blanca y entonces porque usted es de los cabal Molina y entonces usted le respondía de manera muy simpática hablando de su esposa que es una mujer muy bella, doña Verónica, que es una mujer blanca de ojos claros usted no tiene ojos claros, ella sí y entonces uno no entendía como Gustavo Petro pretende armar estos debates alrededor de la lucha de clases y el odio por el otro, porque diciendo que usted es una mujer blanca como si fuera un delito el comunismo ama lo que dice que odia por eso él se casa con alguien que tiene un fenotipo que se supone que en su argumentación es tez blanca o raza colonizadora como dicen los indígenas cuando quieren rechazar a algún funcionario que es de tez blanca y de ojos claros al final de cuentas todos somos seres humanos y la única cita inaplazable es la cita con la muerte donde no hay diferencia ni de tamaño, ni de color de piel, ni de billetera y es que yo siento doctor Fernando que a la senadora hay que preguntarle por como esto a las elecciones a ver, usted tiene a los del centro centro que son los de Sergio Fajardo que ahora se llama coalición esperanza tiene al otro lado a la Colombia humana que le llamamos Colombia infrahumana con el pacto histórico o el pacto histérico también tiene usted por otra parte obviamente a los de la coalición de la experiencia los exalcaldes, a Char, a Federico Gutiérrez, a Juan Carlos Echeverry, a Enrique Peñalosa y tiene usted por otros lados unos independientes que están buscando la forma de llegar a la presidencia de la república en medio de todas estas cosas, de todas estas tendencias políticas el que muestran las encuestas que está apunteando siempre es Gustavo Petro esto que puede significar, será real ese apoyo ese, usted como lo ve hay que analizar distintas variables uno, las candidaturas atomizadas de la centro izquierda, centro y centro derecha por decir así también dispersan el voto cuando usted tiene un exceso de candidatos eso empieza a resumirse cuando van reduciéndose y empiezan a haber adhesiones el no el no voto el no voto, el no sabe, no responde o el voto en blanco ya se hubieran alineado con Petro porque Petro maneja una línea dura ese voto es el que hay que cautivar por parte de las otras organizaciones el voto en blanco está diciendo ninguno me sirve el no sé, está en duda pero lo que no está en duda es que esos sean de izquierda radical porque ya se hubieran ido para allá entonces todavía falta esperar a que se resuman en menos candidaturas y a ver cómo va respondiendo el voto en blanco que se puede convencer y él no sabe, no responde todavía nos falta un espacio ¿cuál es mi temor? mi temor no es que gane Petro Petro a mi criterio no gana en este país a voto limpio mi temor es el fraude por el dinero del narcotráfico que rueda por todos lados y el dinero de Venezuela y del famoso grupo de Puebla que ya sabemos que intervino en las elecciones de Perú y se robó las elecciones mi temor es que hace cuatro meses le dije al partido que organizara ya los testigos electorales en unión de partidos afines para cuidar todas las mesas y no se ha hecho esas son cosas que tienen que tener iniciativa para uno por lo menos prever y hacer algo no esperar a que nos den sorpresas no esperar la sorpresa el que espera la sorpresa es porque es incapaz de asumirla y de tenerla presente porque el que no espera la sorpresa es el que se deja sorprender pero el que se deja sorprender a sabiendas de lo que viene es un cobarde o es un insensato una de las dos pues María Fernanda Cabal usted tiene una enorme tarea por cumplir usted va a ser el personaje central en el ejercicio de esta política y esta política empezó ya empezó ya y empezó con manifestaciones tan peligrosas y tan raras como esta del salario mínimo por ejemplo que es una manifestación muy peligrosa de lo que puede el populismo el populismo puede con todo que hermoso es decir que todos ganen más los vamos a poner a ganar más y resulta que detrás de ese gana más viene la pobreza viene el artificio viene el la el encarecimiento de todas las cosas por obra de una inflación desatada eso es lo que viene bueno senadora María Fernanda Cabal que gusto hablar con usted y que llamativo y que ilustrativo es usted que fue una persona que sorprendió al país entero que creía que usted era una persona descomunal una persona que no se paraba en pelos una persona que no atendía razones y ha dado una lección de sintéresis de cuidado de de juicio en el manejo de los asuntos públicos que tiene sorprendido al país entero usted no solamente es el gran personaje de la vida política sino que es la gran sorpresa de esa vida política nos congratulamos de tener una sorpresa tan grata senadora María Fernanda Cabal gracias doctor Fernando por esta invitación por su audiencia que siempre me ha acompañado y que espero que en estas elecciones marquen el número 100 100% Cabal 100% Cabal que fácil recordarlo 100% Cabal coja el centro democrático váyase al último renglón en la lista 100% Cabal ese voto no tiene pierde senadora María Fernanda Cabal muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad muchas gracias doctor Fernando bueno queridos amigos una nueva lección nos ha dado esta mujer ¿no? pues doctor Fernando la verdad sorprendió en el Congreso de la República supo leer lo que estaba pasando en Colombia advirtió que lo que había en Colombia era una especie de toma guerrillera y luego el tiempo le dio la razón cuando nosotros vimos los reportes a través de los canales de noticias donde se aseguraba por parte de las autoridades colombianas que había ingresado dinero del ELN y que había ingresado dinero de las FARC a las protestas y a estos sujetos de primera línea y pues ella fue la que se convirtió en el referente político del momento por cuenta de sus afirmaciones de su confrontación directa con los que apoyaban la manifestación y la protesta en el Congreso de la República y fue así como confeccionó ese camino que vimos nosotros de precandidatura presidencial y pues ahora nos anuncia que irá de nuevo al Congreso de la República repetirá su curul en el Senado de la República con el número 100 como lo acabo de afirmar de la República de la República de la República de la República